Música Hola a todos, hoy os traigo el final de la historia del easter egg de Maxis en Black Ops 2, en los zombies, en el mapa Buriet Y bueno, para hacer esto primero lo que tenemos que hacer es el easter egg, ¿vale? Y tener los tres easter eggs, tanto el de Transit, Deathrise y Buriet Tienen que ser iguales, es decir, o todos los de Maxis o todos los de Richtofen Y cuando ya tengamos hecho todos los easter eggs, tenemos que llevar la snapcard a cada mesa correspondiente Que ya lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? De cómo hacerlo y eso Y cuando ya lo tenemos hecho, pues podemos venir aquí a Buriet y mismamente en la ronda 1 podemos ir y escuchar el final de la historia, ¿no? En este caso nosotros hicimos todos el de Maxis, así que ahora vais a escuchar lo que es el final de la historia de Maxis ¿No? O cómo queda la historia de momento, ¿vale? Hasta que no... Bueno, ya seguramente seguirá avanzando la historia y en los próximos Call of Duty y eso supongo En los próximos DLC, no sé Así que bueno, os dejo aquí con la historia, espero que os guste Si os gusta votar, me gusta y favorito, si no vemos en el próximo vídeo Saludos a todos El proceso ha comenzado Ahora que controlo la energía del Ether, por fin puedo alcanzar a Argrata ¡Ah! ¡Idiotas! ¿Por qué lo escuchasteis? Por desgracia, he de informaros que ni la Tierra ni sus habitantes sobrevivirán ¡Ah! Intenté prevenirlos una y otra vez Una vez que la puerta se abra, me reuniré al fin con mi querida Samantha ¡Hola! ¿No te olvidas de algo? Aunque tu miserable hija siga viva, ¡tiene mi cuerpo! Si tanto deseas entrar de nuevo en el mundo físico rectofen Te concederé ese deseo ¡Suscríbete al canal!